Estamos muy preocupados por este tema y lo que hacemos es invocar a las partes. Invocamos al alcalde de la Ciudad de La Paz, invocamos a los transportistas, al gremio del transporte, a que se puedan reunir. Evidentemente está afectando muchísimo a la Ciudad de La Paz, es un paro contundente. Nos afecta a todos, le afecta al ciudadano, le afecta al transportista, le afecta al alcalde, le afecta al vecino, le afecta a todo el mundo que trabaja. Ahora les rogamos, júntense, intenten resolver en la mesa del diálogo. Así como el gobierno atiende las demandas, le toca al alcalde atender también las demandas con el sector del transporte, evidentemente. Y en lo que nosotros podamos colaborar a este encuentro entre alcaldía y trabajadores, lo vamos a hacer. Pero evidentemente es un tema de responsabilidad del alcalde y él tiene que tener la suficiente madurez para saber abordarlo y resolverlo de la manera en que todos queden tranquilos. Estamos controlando policialmente la autopista, a menos para mantener entre el Alto y la Ciudad de La Paz. Están transitando patrullas, en fin, y vamos a ver el mejor medio en que se requiera para ayudar a resolver este tema. Pero vuelvo a decir, es importante aquí la voluntad de diálogo. Es importante aquí que el alcalde convoque a los agremiados del transporte y se reúnan para resolver algo que nos está afectando a todos. Compartimos la preocupación de este bloqueo que ha dejado intransitable mediante vehículo la Ciudad de La Paz. Es una especie de día del peatón forzoso.